¿Qué tal amigos, amigas? Vamos con la última hora sobre lo que se habló anoche en Telesalseo y es que Marina Esnal regresaba después de un año inactiva por problemas personales. No sé si lo ha contado o no, porque no me he podido ver el directo entero, he visto solamente esta noticia y me ha interesado comentarla. Parece ser que hace una semana y media aproximadamente, creo que fue, Antonio David Flores le mete un strike a Javi Oliveira al canal de La Piruleta, uno de sus canales, ¿vale? No sé si sabía que era él o no, me imagino que sí, evidentemente hay que revisar, me imagino que habrá revisado el vídeo y vería que Javi lo estaba comentando y tal, con lo cual le mete un strike fraudulento, ¿vale? Aquí, por más que me digáis que es la segunda vez que voy a hablar sobre el tema, Enrique, Envidia, no sé qué, yo no tengo ningún problema ni con Javi ni con Antonio David, os lo puede decir tanto el uno como el otro, solamente estoy dando mi opinión y a mí la fanaticada que hay sobre una persona me da exactamente igual, yo comento igual a de Antonio David que a de Alejandra Rubio que de ni que fuéramos. Hoy toca a Antonio David, al que le moleste bien y el que no, conforme acabe de entrar al vídeo, se puede ir, ¿vale? Dicho esto, vamos a ver la opinión de Marina Esnal, que como sabéis va a estar todos los domingos ya en Telesalseo, ¿vale? No sé el horario, con lo cual creo que estaban debatiendo un poco ahí de lo poco que me ha dado tiempo de ver, así por encima que no tiene muy claro el horario, creo que ayer empezaron a las 9 y media, aunque no lo tengo muy claro. Lo importante, su opinión sobre Antonio David Flores, muy buen colaborador de televisión, pero no se ha adaptado a YouTube. Vamos a ver su opinión. Ah, pero resubidas, no sé qué. Entonces, aquí en Telesalseo son los directos, los noticieros y cuando puedo intento subir vídeos, ¿no? Como por ejemplo hice vídeo de Cristian Galvez y Almudena, hice vídeo de La Reina, hice un vídeo guapísimo de La Reina, Leticia, que tiene ya ciento y pico mil visitas, pero los datos los subo a la piruleta. Y el otro día, Antonio David nos metió un extraño. Aquí, aquí viene. ¿No lo sabes? A ver, este es el momento en que me toca la sorprendida. No, sabéis que no sé fingir. Ya, ya lo sé, claro que lo sé, claro que lo sé. ¿Qué te parece? Pero escúchame. Pero escúchame. A ver, al final, yo necesito saber toda la información tal cual para opinar bien. El extraño no fue actual, ¿no? Al final. Sí, hombre. Yo no sé por qué me aparece a mí en el carajo ese que el extraño está fechado de día 30 de agosto. Pero, claro, 30 de agosto hace casi un mes y a nosotros nos notificó el otro día. Pero vamos, una semana para arriba, una semana para abajo, da igual. O sea, la ha puesto ahora por la cara. A ver, vamos a ver. Ya me voy a empezar a meter en veres generales. Bueno, en veres generales no, si es que mira, otra cosa que he aprendido. Mira, yo te voy a ir mostrando mis aprendizajes nuevos, ¿vale? Otra cosa que he aprendido es... Sí, sí, es... Vamos a ver. Una puede dar su opinión, porque yo hace tiempo era que iba como comédita, digo. Pero vamos a ver, ¿por qué no puedo decir yo lo que me da la gana? Exacto. Si es que estamos aquí para esto. A ver, podéis estar más a favor de Javi, otros más a favor de Antonio David, pero que la película no es esta. Solamente cada uno da su opinión en base a lo que sabemos. Y independientemente de que haya fans que estén viendo tanto el directo de ayer de Javi como el vídeo hoy mío, que yo no voy en contra de Antonio David. Simplemente que opino lo mismo que va a opinar Marina Esnal. Se confunde porque es un strike fraudulento, una penalización hecha de forma fraudulenta. Tú puedes reaccionar al vídeo de un compañero, incluso al directo de un compañero. Lo que no puedes hacer es coger un extracto, que es lo que él hizo, las cosas como son, ahí falló. Cogerle extractos de otro sin hacerle nada, simplemente le pones un filtro, no sé qué. No, eso no, eso no es reaccionarlo. Y a eso no se le llama editarlo. Pero editarlo es cuando tú le das forma, pero tú lo reaccionas, lo comentas. No cuando coge, copia, pega y simplemente por ponerlo en blanco y negro ya parece como ponerle una música de fondo. Eso no vale, eso está robando el contenido, ¿vale? Que está un poco la confusión que ha habido. Porque se está comparando lo que dice Antonio David con lo que ha hecho Javi. No tiene nada que ver, nada que ver. Lo que ha hecho Javi es lo que hacemos todos, reaccionar a noticias. Y eso es legal totalmente. Realmente con respeto, pero lo que me da la gana, digo, si a alguien le molesta es que hay un problema, que creo que el problema aquí es el fanatismo este extremo. Exacto, el extremo. Y nadie te tiene por qué venir a insultar o a criticar o el problema realmente lo tienen ellos. Entonces, bien, a mí que Antonio David o Pepito Pérez o Margarita Seisdedos, y en este caso Antonio David, además, te pongo un strike, me parece evidentemente que creo que es algo que es a lo personal. Evidentemente no es algo casual o que realmente ese vídeo, el mundo que fuera fuese... Mira, tengo que... Aquí hay informaciones que yo no puedo decir. Me está interrumpiendo. No, no, pero es que es importante. Hay informaciones que yo no puedo decir, pero por lo visto hubo intentos de más strikes a otros compañeros. Y no son compañeros... Esto no lo sabía. ...contrarios, Antonio David. O sea, hay algunos que no sé si se llevarían una mala sorpresa, una desexplicación. Vale, te puedo entender. Se le iba a poner strike como loco, pero color mío. Vale, aún y todo sigo pensando que qué casualidad... O sea, que claro, vale, es que yo de primeras, cuando tú lo planteaste así, yo digo, vale, si el strike es actual, yo lo ilé y lo asocié evidentemente a que tú expusieses la sentencia de favorable a María Patiño. A mí me pasó lo mismo, claro. A mí me pasó lo mismo. Yo me creía que era por el tema de María Patiño y digo, pero bueno, yo creo que él entenderá que si le llega la sentencia es una exclusiva, ¿no? Sí, a eso, pero si me dices que tiene más tiempo, evidentemente ahí eso no tiene recorrido, ¿vale? No, no, la han mandado strike a gente que ha reaccionado a cosas suyas, ha dado noticias suyas de su canal y la ha metido strike, pero... Pero es que esto es ilegal, es que tiene un problema, es que puede tener un problema. O sea, si esto se lo ha hecho a varios y se lo reportan todos, que se lo van a reportar, todo el mundo va a defender cada uno su canal y luego se lo van a reportar. O sea, Antonio, habéis enfrentado un problema y, a ver, yo me ofrezco siempre a todos los compañeros todo lo que necesitan ayuda o... Pero ya cada uno que tiene que escarmentar solo, ¿no? O sea, al final, si no te adaptas a la normativa que hay en YouTube y campas a tus anchas, tienes un problema. Hay que adaptarse a la normativa que hay aquí. Esto es como el que va a otro país y hace algo que en otro país es ilegal, ¿no? No sé, como en Tailandia, que le pegas a una vaca y dices, ¿cómo? ¿Perdona? Es que allí te meten en la cárcel por eso. Pues esto es igual. En YouTube aquí hay una normativa y hay que llevarla a cabo. Que ya luego podemos hablar de ética para arriba y para abajo. Bueno, ya eso es otro tema. Aquí vamos a los hechos. O gente que le protege, gente que le defiende. O sea, que no es que, por ejemplo... Yo, o sea, yo no tengo, evidentemente, no tengo conocimiento. Solo faltaría que tienes, solo faltaban los que tienes tú de YouTube, pero no hace falta tenerlos para saber que él era un crack en la televisión y se manejaba muy bien la televisión. Pero evidentemente creo que YouTube a ese nivel le viene grande y creo que no es consciente ya, fuera parte de las normas de YouTube, de que el contenido, de que el contenido se pueda reaccionar, de que no estés cometiendo nada ilegítimo. O sea, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? De que no estés haciendo nada que no se pueda hacer. Evidentemente, creo que él... Yo no estoy haciendo nada ilegítimo, sí. Ilegítimo, vale. No entiendo que le molesten ese tipo de cosas a esta... Además, a esta... Es que yo creo que lo que no ha entendido Antonio David cuando pone el strike es que tú lo puedes poner. O sea, YouTube siempre te va a permitir que lo ponga. O sea, la cuestión es si realmente cuando la otra persona te reclama que la has puesto mal, el que va a tener el problema luego es Antonio David. Y lo que no se entera es que YouTube siempre te va a permitir ponerlo. Pero tú tienes que revisar si es una copia exacta o es una reacción. Porque si es una reacción a un vídeo tuyo, a un extracto tuyo, eso es legal, ¿vale? Lo que pasa es que informáticamente, por una IA, por una inteligencia artificial, salta como si fuera una copia porque ha habido extractos de varios segundos que suena la voz igual y parece una copia, pero no lo es. No es el caso. O sea, de repente... Es como si Javi ahora mismo me pone un strike. Por esto, me lo puede poner. La cuestión es que yo luego lo voy a reclamar y él lo perdería. Porque yo lo que estoy haciendo es modificar el vídeo original. Modificar reaccionándolo, comentándolo, generando en el espectador. Enrique, eres un envidioso, Antonio David. Enrique, yo lo sabía. Todas las cositas que me ponéis. Cuando lleváis unos con otros y unos de otros tres años con este tema, él es un personaje público, bueno, y además es que es un YouTuber. Entonces, cuando tiene una noticia o tiene algo noticiable o de interés público, es normal que la gente reaccione. Y no entiendo un strike, porque entiendo que un strike... No sé si con un strike se te puede hacer tumbar algo o no. A ver, lo voy a ganar. Evidentemente, porque es fraudulento. No tiene la razón y lo voy a ganar. Ya, de hecho, han pasado... Yo no sé cuántos días han pasado. No llevo el cálculo. Pero durante la semana que viene seguramente os notificaré que lo he ganado. Pero es que yo creo que ya no se trata de... Te voy a tirar el canal. Si se pone... Imagínate que a mí me pilla con otros dos strikes. ¿Me tira el canal? No, me tira todos los canales de YouTube. Porque si te tiran uno, te tiran todos los que estén vinculados. Es que la intención, evidentemente, es... Es que no... O sea, al final es jugar con el pan, que es algo de lo que él realmente se quejaba. A mí es que en la vida se me ocurriría hacer algo así. La intención, obviamente, es... No, no, no... Es que no entiendo vengativa. O sea, yo creo además que ha ido... No sé de dónde ha venido la... O sea, el cabreo de Antonio David. No sé qué le ha podido molestar de Javi. Si Javi últimamente es que tampoco es que haya comentado nada... O sea, quitando... Ya os digo, pero es que el strike está de antes de la sentencia. Con lo cual, podíamos haber pensado que era por la sentencia. Por haberla leído. Pero no, no, no. Porque es que es del 30 de agosto. Con lo cual es anterior. ¿Por qué se la puso el 30 de agosto? No lo he entendido, ¿eh? O sea, donde no tiene que ir. Y no se puede poner por error, ¿eh? Te piden un montón de historia, de firmar no sé cuánto... Electrónicamente, firmar electrónicamente me refiero. No de puña y letra. Un montón de historia, en fin. Es el enemigo. La gente aquí no es el enemigo. Creo que tiene mal puestas las miras. Creo que se está volviendo en su contra... Se está poniendo en contra bastante gente de manera innecesaria. O sea, a mí, si opino a nivel personal, ya no tengo absolutamente nada que decir. Ni bueno. Y si lo tengo que decir malo, tampoco lo tengo por qué decir. Ya a estas alturas me hace tanto igual. Y yo... ¿De él? O sea, a un lado... Sí, o sea, te quiero decir... Como profesionalmente, si... Imagínate que se echa una pareja y lo quiere hacer público. Se casa o tal. Lo comentaré. Pero es que a nivel... ¿Cómo te digo? Son pocas noticias ya las que salen de él. A ver, el otro día he pedido una sentencia de... Sí, cada vez que haya un juicio... Pero es normal. Igual que si sale un juicio de Belén Esteban con Toño Sanchi... Si sale un juicio de... Es normal. De María Patiño con no sé quién. Pero es que es normal. Comentamos esas cositas. Estará de actualidad una semana. Pero eso de todos los días como antes... Ya eso se ha acabado, ¿no? Para bien o para mal, ¿eh? Eso se ha acabado. De María Patiño... También... Es que son pocas, la verdad. Son pocas noticias las que salen de él. La verdad es que tampoco entiendo que esté tan ardido con la crítica. Porque tampoco es que se le mencione muchísimo. O sea... Además, a mí... Ya, a mí sabes que me sorprende el que esté ardido con las críticas. De que ha estado 25 años en televisión. Y sabe perfectamente lo que es estar en primera línea. Y soportando, soportando. Y que él lo ha generado. O sea, él ha generado ese conflicto. Ha habido conflictos fuertes a nivel... Fuertes a nivel escandalosos. A nivel pero heavy. Y que por cuatro cosas de YouTube. A un nivel, entiéndeme, mucho más bajito de repercusión que... Sí, sí. No tiene nada que ver con la televisión. Que, hombre, si tú tienes un enfado. En aquel entonces, hace varios años. Con tres millones de espectadores. Y te lo he puesto mal o personal. Pero aquí, que realmente es que además... Nos ha pillado en una época que yo creo que... Estamos comentando un poco... Ya las tres cositas que quedan de él. Un poco, ¿no? Que si va a haber otro documental de los... De Rocío Jurado y del padre. Y a lo mejor lo menciona... O lo mencionamos alguna así de pasada. De a ver si va a utilizarlo para hacerle daño a Antonio David. Que incluso es para defenderlo en muchas ocasiones. Y no se ha entendido en este contexto, ¿no? Bueno, esta es la opinión también de Marina Esnal. Ya la habéis visto. Ya la habéis escuchado. Si queréis ver, pues tenéis todo el directo, ¿vale? No vamos a alargar mucho más el vídeo. Ya lo básico lo hemos entendido. Y bueno, ¿estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo? Calmarse los que sois fanáticos. Ya no digo de Antonio David en general. O sea, que igual que comento lo de Alejandra Rubio y no... Y comento lo Maite Galdeano. Y comento el gran hermano. Y comento todas estas cositas. Y no pasa nada. Oye, que se puede hablar de Antonio David. Que no pasa nada. Que soy el primero que le brinda. Y oye, que aquí estoy. Que si te hace falta algo. Que si has cometido un error. O crees que lo estás haciendo bien. Y no lo estás haciendo bien. Que aquí estamos. Que no hay ningún problema. O sea, que no voy de mala haciendo este vídeo. Ni nada. Simplemente la opinión de Marina Esnal. Y ya está, ¿no? Bueno, mi gente. Lo dejamos por aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo. Un saludo.